Más información www.mesmerism.info ¿De dónde venía? ¿Qué se salió? ¡Uy! ¿Se salvó el televisor? ¿Qué? 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 Bueno... ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué hay corriente? ¿Corriente? Oye, ¿y tú estás descalza? No, pero, oye, con el agua... ...tardemente estás descalza. Tienes que usar zapatos. No, no, no sé. Pero el televisor se le... No, el televisor no le pasó nada. Sí, sí. No, no, no sé. Dios. ¿Pero viste la litera? ¿La litera? ¿Qué? Calentado. No, pero si no... No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No. y tienen que arrastrar A ver, vamos a jugar El cuarto para camino El cuarto yo quiero El cuarto yo quiero Ayer estaba con el mismo arrastré El balcón yo no vine arrastrando por el piso para acá porque estaba ofreciendo cuando entré para acá si el cuarto yo quiero arrastrarlo No, la caja no se quemó, no se lo quemó, pero le quemó, este no es que se quemó, ¿de qué es que se derritió? Es que era tanta la temperatura, oye, pero el mimbre, el mimbre, y por supuesto le quemó,